Nada más por mí, compañeros y compañeras, los dejo ahora con un gran amigo de las madres, un grandísimo compañero que ha estado aquí en la plaza varias veces. Es el ex embajador argentino ante la OEA. Estoy hablando del compañero Carlos Raimundi. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Carmen, a las madres, a Demetrio, el honor de que me hayan permitido estar aquí. Segundo, tomar este documento que rescató Demetrio de nuestra historia reciente, porque creo que cuando se lucha por el ideal de la igualdad y de la justicia, se lucha en todos los planos. No se puede, no hay luchas aisladas. No se puede luchar por la justicia en una cosa y por la injusticia en otra. Por la soberanía económica y olvidarse de Malvinas. No se puede. Y el sistema financiero del que somos prisioneros en Occidente tiene tres grandes planos de explotación. Los estados más poderosos y los capitales, los conglomerados, los monopolios, los fondos de inversión más poderosos contra los estados dependientes. Dentro del estado, la disputa entre el mundo del capital monopólico y el mundo del trabajo. Y dentro del mundo del trabajo, la mujer es más explotada aún que el hombre. Quiere decir que la lucha de género, la lucha por la justicia social y la lucha antiimperialista convergen en el mismo sentido y con el mismo objetivo que es el de lograr finalmente la igualdad y la justicia. Año 2005. Se respiraba otro aire. Todavía veníamos con el impulso de las luchas populares del 2001 y con el gobierno de Néstor y todavía faltaban las dos presidencias de Cristina. El año 2005, el 5 de noviembre, fue el no al alca en la cumbre de Mar del Plata, que tenía una cumbre de presidentes y una cumbre de pueblos y movimientos sociales. Otra atmósfera, otro sentido común. Quiero relacionar esto del sentido común porque, por lo que venía pensando, cuando viajo desde La Plata, en la parte más abierta de la autopista, o prendo la radio y escucho música o trato de pensar algo. pero igual no quiero desordenarme porque yo empecé por un lugar que no tenía pensado por lo que escuché de Demetrio. Pero lo primero que tenía pensado hacer es felicitar, saludar a esta querida compañera, esta valiente compañera que es Cristina Camaño que finalmente ha removido todos o casi o una parte de los obstáculos que se le presentaban para convertirse en la legítima rectora de la Universidad Nacional de las Madres. y lo relaciono con el sentido común porque como no puede dejar de estar presente EBE, yo quería rescatar una cosa que me mueve a mí, no sé si es compartido con ustedes. De EBE se la pueden adjetivar de muchas maneras, defender por su arrojo, por su constancia, por su valentía, pero yo quiero rescatar uno de esos valores que es la inteligencia. La inteligencia de EBE esa capacidad para situarse en el momento histórico pero al mismo tiempo para planificar para los tiempos, para que ese sentido común que es de una determinada etapa convertirlo en un sentido común que se proyecte en el tiempo, que se sustente, que se sostenga en el tiempo, que se convierta en permanente. Y hoy, lamentablemente, estamos rodeados de otro sentido común. Hoy, miren, si ustedes suman en el presupuesto nacional los subsidios a la energía, al combustible, al transporte, la financiación de las exportaciones, las concesiones que tienen con los distintos tipos de cambio, la libertad para fugar capitales, la libertad para hacer balances en dólares y girarlos sin ningún obstáculo al exterior, balances de ganancias que surgen del trabajo de nuestro pueblo y después son girados libremente al exterior. todo eso que son concesiones del Estado suma seis veces más que la ayuda social del Estado a los programas de asistencia. Pero si ustedes les preguntan a alguna de las personas que están por ahí caminando, es muy posible que les digan que la culpa de la bancarrota del Estado la tienen los pobres y no las concesiones que el Estado hace a los ricos. Es decir, cómo penetró el sentido común, no en la militancia, porque nosotros tenemos una militancia muy férrea y muy aguerrida, pero no alcanza con la militancia. La militancia tiene que persuadir, tiene que convencer y tiene que dar la batalla en cada rincón por el sentido común para que la gente que no es militante se despierte y sienta estas cosas. La mesa del poder está la embajada, están los grandes medios, están las grandes cámaras exportadoras de la construcción, los bancos y también está el Estado. Ahora, si uno le pregunta a la gente ¿cuál es el único que está llamado a representar el interés general y no el interés particular de esa corporación? El Estado. Ahora, si yo pregunto ahí afuera a la gente que está caminando de todas esas instituciones ¿cuál es la más obsoleta? ¿cuál es la más anacrónica? ¿cuál es la más corrupta? ¿qué es lo primero que me van a decir? El Estado. ¿Se dan cuenta de la trampa cultural en la que estamos? ¿Se dan cuenta de cómo nos invadieron, cómo nos penetraron el sentido común? y no soy, yo no inventé esto, ya lo había dicho Gramsci, un pensador de los años 60, Luis Althusser, hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, de que el sentido común se conquista a través de los aparatos ideológicos. ¿Cuáles son esas dos grandes corrientes de los aparatos ideológicos? El sistema de educación y el sistema de medios de comunicación. ¿Qué nos dejó EVE para permanecer en el tiempo en esa disputa por el sentido común? Una radio histórica con un sentido histórico y la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Segunda fuente de inteligencia nos reubicó como generación en la historia porque nuestra generación era o tildada de terroristas y criminales o frivolizada. Es decir, son las víctimas por haber luchado por una reivindicación específica como podía haber sido en un momento el boleto estudiantil y EVE que dijo son, eran, son y serán y seremos militantes políticos revolucionarios. revolucionarios, ¿qué quiere decir? La palabra revolución no debe asociarse a los métodos sino a la profundidad. Cada época va naturalizando un método de lucha. Los 60's, los 70's naturalizaron un método de lucha porque estábamos en un momento histórico pero luego estuvimos en otro momento histórico. ¿Y qué hizo EVE con su inteligencia? Poner a este movimiento en el marco de los gobiernos de Néstor y de Cristina. ¿Por qué? Porque fueron los que marcaron la pauta revolucionaria de la época. no al ALCA. Recuperación no al FMI. Recuperación de los fondos previsionales, los aportes de cada trabajador y de cada trabajadora argentina eran rifados en la tómbola financiera internacional. Los recuperó el Estado Nacional. El juicio del juez Griesa en el corazón de Wall Street. Si hay un corazón del poder financiero mundial son los tribunales de Wall Street y Cristina se plantó con valentía la ley de medios para dar la batalla cultural contra los monopolios. Fíjense si eso no es cambiar la ecuación de poder, no es ejercer un par o tres mejor dicho periodos presidenciales absolutamente revolucionarios. Por eso cuando hace un par de jueves allí en la calle Defensa se hizo un acto de reivindicación al rectorado de Cristina y al papel fundamental de la Universidad de las Madres estaba toda la política. yo no les voy a negar porque sería un mentiroso si no les dijera que del otro lado me mandaban correos me llamaban telefónicamente y ¿saben cuál era mi respuesta? si en una marcha o en un acto como el de hace dos jueves estaban los intendentes de la provincia de Buenos Aires los movimientos sociales dirigentes sindicales el querido Amado Vudú vicepresidente y ministro de la mejor etapa económica del gobierno de Cristina legisladores que marcan la tónica de los bloques del Senado Nacional y de la Cámara de Diputados y no quisiera olvidar ministros del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof si estaba todo eso ahí ¿cómo alguien puede pensar que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo puede estar en otro lado que no sea donde estaba toda la política revolucionaria que fue en el marco del cual nos puso EVE en su momento por eso por eso es imperdonable imperdonable lo que hicieron algunos funcionarios de la máxima responsabilidad durante los últimos cuatro años de gobierno porque primero perdimos cuatro años de macrismo en la batalla por el sentido común pero después perdimos los cuatro años siguientes porque renunciamos explícitamente a dar esa batalla el anterior presidente dijo la batalla cultural no es mi problema no es un problema para la argentina y lo que estaba haciendo era renunciar a dar la batalla por el sentido común para que la gente no piense que el problema son los pobres y que la corrupción es el estado y la soberanía por supuesto entonces el país estaba aturdido aturdido en un tremendo desorden nos pusieron en una emboscada y cuando la gente está en una emboscada y está aturdida y está saturada del desorden a veces no toma las decisiones correctas y no fue el voto en el sentido más correcto aún para los intereses de mucha de la gente que votó y quiero para terminar darles una impresión es la mía no sé si todos van a estar de acuerdo yo creo que el componente del voto de este personaje al que me cuesta nombrar como presidente no puedo creer que sea nuestro presidente hay un componente ideológico que coincide con sus políticas coincide con su ideología hay una parte de de clase de composición de clase del voto hay una parte profundamente antiperonista pero toda esa suma de votos no son el 56% ahí hay muchísimos votos de gente muy joven de trabajadores y trabajadoras de la economía informal que no no perciben la democracia de la misma manera que nosotros a quienes no les llegan los derechos que le otorga el estado y las leyes laborales de la misma manera que a los trabajadores formales y es ahí en ese territorio donde también tenemos que dar esa disputa porque tenemos que recuperar esos votos porque ese sujeto social es nuestro y quiero terminar y quiero terminar también dando una impresión personal a veces les digo honestamente hay algunos compañeros y algunos hasta familiares que me dicen no lo digas yo lo digo porque lo siento profundamente hay que terminar con esta pesadilla lo antes es posible y que nadie que nadie me corra que nadie me corra con que eso no es democrático que nadie me corra con que eso no es democrático porque cuando yo veo como me toca en la estación de constitución cuando me vuelvo en tren a mi casa ver trabajadores de 50 60 años que saltan el molinete porque no pueden pagar o ver una mamá que no le puede comprar el útil escolar a su hijo o ver una persona enferma que tiene que renunciar a su tratamiento y a sus remedios cuando hay una política que sigue profundizando ese sufrimiento esa política es antidemocrático y lo democrático es terminar cuanto antes con esa política que ocasiona el sufrimiento del pueblo argentino muchísimas gracias compañeras compañeros y madres queridas aplausos 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 con la